Vamos a ver igual cómo se crea un colectrónico, para qué nos puede servir, eso va a ser la clase de hoy, para que puedan más adelante tener un correo que sea laboral, que se pueda entregar en un trabajo ya que no sea Juanito Tiburón 17 o algún otro nombre extraño que se crearon hace 5 años cuando jugaban por ahí. Vamos a tratar de ver las diferentes dinámicas de correo porque hay tantos dominios, qué es un dominio, cuáles son las ventajas del uso de internet y junto con esas ventajas más adelante vamos a ver también las desventajas del uso de internet, lo que puede ser el bullying, el cyberbullying, también a lo mejor está de moda lo que es la funa y viene entrando en una de esas ventajas o desventajas de internet. Luego vamos a tratar de demostrar el contenido aprendido con unas pequeñas guías, donde ustedes van a tener que responder las cosas que hemos aprendido ya, que van a ser evaluadas, una evaluación para ver cuánto han aprendido. A veces sea como su módulo 1, que es el correo electrónico junto con las ventajas. Luego vamos a ver contenidos de software, ¿saben lo que es un software? ¿Sí? Ya. Los que no saben, ahí lo vamos a explicar, pero son como todos esos programas que vamos ocupando dentro del computador. Todo lo que está aquí adentro son software. Vamos a identificar también componentes de las computadoras. ¿Qué es lo que está aquí adentro de la computadora? ¿Qué es lo que la hace funcionar? ¿Cómo podemos reconocer una mejor computadora de una computadora mala? Ya saber si nos quieren meter el dedo en el ojo al vendernos una. Cosas básicas, pero que nos van a ayudar bastante. También vamos a ver utilidades de un sistema operativo. ¿Cómo arreglar ciertos problemas? ¿Qué hacer si se me pega el computador? ¿Cómo puedo a lo mejor eliminar espacios del computador? Cosas que no me sirven. Ir haciendo un poquito más rápido los computadores que a veces no son tan veloces. Luego vamos a nuevamente evaluar ese módulo, ver cuánto logramos aprender. Vamos a hablar también de las impresoras. Todos conocemos las impresoras, pero a lo mejor no todos saben ocupar bien una impresora. Cuando la impresora no quiere imprimir, o que está imprimiendo, que a veces sale como con rayitas la impresión, ¿cierto? Corrida. Vamos a ver cómo arreglar todos esos problemas. ¿Cómo imprimir? ¿Cómo instalar una impresora en un computador nuevo? Ya sea que lo piden en la casa o en un trabajo. Para que no nos digan, oye, tenéis que imprimir de eso y quedemos en blanco a lo mejor. Y luego vamos a pasar a lo que es Office. Lo que es el Excel. Y vamos a hablar del Excel. Que el Excel viene a ser un programa un poco complejo a veces. De entender. Porque tiene un montón de fórmulas matemáticas. Se pueden hacer un montón de cosas en Excel, pero a veces hacer ese montón de cosas de Excel es medio complicado. Y a memorizar todo es un poco complicado. Así que vamos a estar hablando de Excel. ¿Cuáles son las fórmulas más útiles? Las fórmulas que más nos van a servir. ¿Cómo podemos hacer una planilla? Para lo que sea. Y ese sería nuestro primer semestre. De eso estaríamos hablando en nuestro primer semestre. Y lo que se espera que ustedes logren aprender durante ese primer semestre. Luego de las vacaciones de invierno, vamos a seguir con páginas web. Vamos a seguir andando con las funciones del internet. Siguiendo de nuevo con Excel. Para los principales de una presentación digital. ¿Cómo podríamos hacer una buena presentación? ¿Cómo hacemos un buen PPT? Ya que sea más allá de lo que es tomar el PowerPoint. Usar una plantilla y llenarla con colores. ¿Cómo hacer una buena plantilla? ¿Cuáles herramientas nos ofrece PowerPoint? Para poder hacer alguna presentación. Ya sea que se las pidan aquí. O que se las pidan en un trabajo más adelante. Como integrar diseños, formatos, colores, etc. Usar secuencias en la diapositiva. Insertar imágenes. Insertar tabla. Gráfico. Todo eso que nos puede servir más adelante. Luego vamos a trabajar con Word también. Que es un programa súper útil. Que se usa mucho, mucho, mucho. Y vamos a repasar contenido de lo que es Word, Excel, PowerPoint. Que vendría siendo la suite Office en general. Dentro de esto. Dentro de esto que hablamos. Van a ver algunas clases. Seguramente algunas clases prácticas. De lo que es Classroom. De lo que va a ser nuestro Classroom. ¿Cómo vamos a iniciar sesión? ¿Cómo vamos a recibir tareas? ¿Cómo ustedes pueden responder esas tareas? A lo mejor, ¿cómo subir un contenido a Classroom? ¿Cómo subir una imagen? ¿Cómo poner una duda? Responderle a su profesor. ¿Cómo ver si tengo o no tengo tarea? Que esas son cosas que van a tener que estar haciendo ya cuando se implemente esta plataforma. No sabemos exactamente en cuánto tiempo la vamos a implementar ya. Pero este año sí vamos a trabajar con esa plataforma. Porque es una plataforma muy útil y muy importante. Dicho esto, vamos a comenzar con lo que era la clase de hoy. ¿Hay alguna duda sobre los contenidos que vamos a pasar? ¿Algo que ustedes necesiten ver y no haya estado aquí? ¿Algo que no sepan y quieran saber dentro de lo que es TIP? ¿Y en la casa? ¿Alguna duda? ¿Ustedes, bueno, tanto en la casa como los de acá, tienen computador o puro celular? Puro celular. ¿Quién de acá tiene computador? Dos, tres. ¿Y acá en la casa, computador o puro celular? Puro celu. Ya es lo que tiende a pasar, ¿cierto? El celu es un poco más barato que un computador y todos lo tenemos. Lo que vamos a aplicar, si bien está más orientado al computador, ya sea Excel, Word y todo, estas plataformas, ya, los dos, estas plataformas tienden a estar también en el celular. No es muy cómodo hacer un trabajo en el celular, pero se puede. Classroom, sin embargo, Classroom está hecho para trabajar súper bien en el computador y está hecho para trabajar súper bien en el celular. Classroom lo van a poder usar en las dos plataformas bastante bien. Por eso, no se preocupen, ya, no crean que, porque vamos a pasar a Classroom, van a tener problemas para subir su trabajo, no. Trabaja súper bien con el celular. No les ocupa espacio en el celular para los que tienen poca memoria, porque los trabajos se suben y quedan en la nube, y del celular se eliminan, lo pueden eliminar. Igual queda el trabajo para nosotros, ya. Entonces no les va a llenar la memoria para los que tienen celulares con poca memoria. Es una herramienta importante que vamos a estar usando. La clase de hoy... La clase de hoy es sobre el IMEI. ¿Cuál es el uso del IMEI? ¿Cuál es su importancia, ya? Vamos a tratar de conocer sobre el correo electrónico un poquito más, porque es importante, porque es importante tener un correo electrónico serio. Muchas veces ya, sobre todo ustedes que están a punto de salir de lo que es la educación, no sé si alguno de acá trabaja o piensa buscar trabajo el próximo año, pero a veces es importante tener un correo serio. Hablando de correos, para Classroom van a necesitar un correo, pero ese correo se los vamos a entregar nosotros, ya. Les vamos a dar un correo que va a ser su nombre, su apellido seguramente, para estar más ordenadito, y va a tener el dominio de Classroom. Ya más adelante les voy a explicar qué es un dominio. Bueno, ¿de qué sirve un IMEI? ¿Qué es un IMEI? El IMEI es obviamente un medio de comunicación, ¿cierto? Es un medio que nosotros vamos a usar de comunicación, y es un medio de comunicación un poco más formal, podríamos decirlo así. Es uno de los medios más formales que podemos ocupar en estos tiempos, sobre todo en estos tiempos que estamos comunicándonos a través del computador. El medio más formal que se puede utilizar es el correo electrónico. El correo electrónico viene a reemplazar lo que anteriormente fue la carta. Para comunicarnos, anteriormente solo podíamos usar carta, ya. Pero la carta, como muchos sabrán, aquí yo creo que nadie ha mandado una carta nunca. ¿O sí hay alguno que ha mandado una carta alguna vez? ¿No? ¿Y en casa hay alguno que haya logrado mandar una carta alguna vez? ¿No? Todos muy jóvenes. Bueno, para mandar una carta, ya se imaginan, en estos tiempos por correo solo sirve para entregar paquetes, ¿cierto? Correo entrega paquetes. Interiormente correo entrega cartas. Yo me quería comunicar con alguien, tenía que escribirlo a mano en mi casa, sellarlo, ir a correos, mandarlo a un correo. Después correo tenía que procesarlo, entregárselo al cartero. El cartero tenía que tomarlo, subirse a su bicicleta, ¿cierto? Salir a dejarlo, o si era muy lejos salían en camión. Anteriormente a caballos, imagínense. Después de eso llegaba correo de la otra ciudad, allá lo tenían que procesar, entregárselo al otro cartero, y ese cartero se lo iba a entregar a la casa. Entonces era algo que, se imaginarán, demoraba bastante. No es como ahora que nosotros escribimos el correo, apretamos enviar, y si no nos equivocamos, ya nos equivocamos. No hay forma de arreglar ese correo. Cuando le decimos a alguien, oye, te mando la foto, y no va la foto, quedamos con la vergüenza nomás y hay que mandar el otro correo, oye, se me olvidó mandar la foto. Ese es el reemplazo, es un medio de comunicación. Dentro de esto, va a ser una forma de transferir información. Ya no solo información escrita, sino que podemos mandar archivos, los trabajos, las guías, una foto, a lo mejor un video que no podemos mandar por WhatsApp porque es muy pesado, lo podemos mandar por correo electrónico. Y esa es la importancia del correo electrónico. También va a ser una forma de identidad, y por eso yo les digo que a veces es importante tener ese correo serio, ese correo un poco más formal al identificarnos en un trabajo, o al identificarnos con alguien que sea de importancia, ¿cierto? Nosotros no queremos mostrarle a nuestro jefe que nuestro correo es el patito malo treinta y siete. Pero es más simple decir, no, jefe, mi correo es pueblo olivares tres o pueblo olivares cuatro cuarenta y cinco, ¿cierto? Un poco más serio y no nos van a mirar un trabajo. ¿Por qué? Porque pueden ser reconocidos mediante este correo. Pueden ser reconocidos, dicen al tiro, ah, este correo me llegó de Juanita, ¿cierto? No hay que mandar un correo, oye, disculpa, ¿quién es patito malo? Por favor, dame tu apellido. Esto es como pasaba a veces cuando me mandaba los trabajos el año pasado, llevaban unos correos extraños y yo no tenía ni idea quién mandaba el trabajo porque tampoco le ponían el nombre del trabajo. Entonces ha sido un poco más difícil. Porque es importante que tengan el correo laboral, como yo les dije, ¿cierto? Para postular a un trabajo, para mandar un currículum. Cuando llega un currículum de un correo serio, también tiene otro nivel de seriedad para la gente que está recibiendo ese currículum, para la gente que está recibiendo esa postulación. Social, porque nos deja comunicarnos con nuestra familia, nos deja comunicarnos con la gente querida, aunque eso ahora se hace por WhatsApp, que es un poco más inmediato. Sin embargo, esto nos va a dar acceso a Facebook, plataformas de streaming, suscripciones, ¿cierto? Todo nos pide un correo. Si queremos tener Netflix, tu correo. Si queremos entrar a Twitch para seguir a alguien, tu correo. Facebook, el correo. Siempre está el correo. De hecho, los Android los hacen tener un correo para poder configurar el celular. Muchas veces, como le pasa a nuestros papás o a su abuelo, que le han dicho, oye, confígúrame el celular, ponen un correo y después se olvidan de la contraseña y jamás en la vida vuelven a nuestros correos. Dentro de esto, tenemos lo que se llaman dominios. Los dominios de los correos. Que puede ser Gmail, Hotmail, Outlook, VTR, Latin Mail, y hay un montón. De aquí, deben tener Gmail, yo creo. Tienen todos Gmail. ¿Hay alguno que no tenga Gmail? Por el celular, ¿no? Como que tiene que ser Gmail al tiro. El dominio es la empresa que a ustedes les está facilitando el correo. En este caso, Google facilita Gmail. Microsoft facilita Hotmail o Live. Outlook también lo facilita Microsoft, que otra empresa grandota. VTR tiene su propio correo. Y Latin Mail, que es un poquito más antiguo, tiene también su dominio. Cada empresa trata de establecer un dominio a las personas, ya sea para tener un control de cuántas personas son las que siguen esa empresa, o para darle ciertas características dentro de sus propias plataformas. El dominio Gmail es uno de los dominios más usados aquí en Occidente. Es el más usado, porque es el más usado, como habíamos dicho, por el celular. La mayoría vamos a tener Android, porque tenemos un montón de modelos, hay un montón de precios. Entonces, al tener Android, Android nos dice, oye, créate el Gmail para poder usarlo. Uno dice, bueno, será. Se crea un Gmail cualquiera, lo deja ahí, y tenemos Gmail. A diferencia de si alguien tiene iPhone, que iPhone también da una que es arroba a Apple, creo, pero es un poco más difícil tener iPhone porque son más caridos, pero entonces lo dejamos de lado. Por eso hay más acá Gmail en Occidente. Gmail pertenece a Google, y Google tiene buscadores, como ustedes sabrán, que es lo que más se usa siempre que entramos a un computador, usamos Google para encontrar lo que sea, ¿cierto? Para encontrar el trabajo que tenemos que mandarle al profe, lo buscamos en Google y se lo mandamos. O lo hacen siempre desde cero. Bueno, tenemos Google Drive, que es un disco duro virtual. Un disco duro virtual, como yo les decía, no les va a ocupar espacio en su computadora, no les va a ocupar espacio en su celular, porque todo va a estar en la nube, todo va a estar en Internet. Tenemos G Suite, que dentro de G Suite viene Classroom. También tenemos Google Docs, que es parecido a Word, pero en línea. Y otras plataformas que tratan de imitar a Office, pero se pueden usar en línea, y nos facilita Google. Dentro de esto tenemos la importancia. ¿Por qué es importante que tengan su correo? Porque lo vamos a usar con G Suite. Vamos a usar Google Drive y la suite ofimática de Google. Pues la ofimática es, como yo les dije, la imitación de Office. La imitación de Word, de Excel, de PowerPoint, que nos ofrece Google. Para esto necesitamos nuestro correo. Porque como esto todo está en línea, se guarda en nuestro disco duro virtual, que vendría siendo Google Drive. ¿Hay alguna duda? Voy muy rápido. ¿Están bien? ¿Se entiende? ¿Lo sabían todo esto? ¿O más o menos? Contar con espacio para acelerar nuestra información. Ese espacio, como yo les digo, nuestro disco duro virtual. Acceder y realizar virtualmente nuestras actividades académicas. Es necesario para hacer nuestras guías, nuestros apuntes, y las evaluaciones más adelante. Que las pruebas van a ser por Classroom, y van a tener que revisarlas por Internet. ¿Cómo vamos a crear nuestra cuenta? Por si quieren cambiar su correo, por si más adelante se les ocurre actualizar su dirección. Ya como yo les dije, tener una dirección seria, ya sea para un trabajo, para mandar un currículum, o cualquier otra cosa. Vamos a abrir nuestro navegador de Internet. ¿Cuál es el que es el navegador? Ya sea, usemos Chrome, Edge, Firefox, Opera, el que ustedes desean usar. Abren su navegador. Ya. Y vamos a accountsgoogle.com Y ahí, en Google, donde dice crear cuenta. Vamos a crear nuestra cuenta desde cero. Para crear nuestra cuenta, nos van a pedir rellenar los datos. Y esto es como súper de frente, ¿cierto? Todos sabemos nuestro nombre, apellido. Y aquí es donde vamos a elegir nuestro nombre de usuario nuevo. Ya nuestro nuevo nombre de usuario. Generalmente, para armar un correo serio, como yo les digo, entre comillas, ya son correo laboral, nombre, punto, apellido, y algún número, porque va a estar utilizado. Es bastante probable que ya esté usado nombre y apellido. Porque somos tantas personas, y hay tanta cantidad de correos creados, que es muy difícil tener uno como 100% original. O sea, 100% sin números, o el que se nos ocurra. A veces hay que estar pensando un montón. Si hay alguien que juega acá, como para elegir el nombre del personaje, estamos media hora eligiendo el nombre del personaje, ¿cierto? Porque hay un montón de personas que también están haciendo lo mismo. Luego nuestra contraseña y una confirmación. Para la contraseña, generalmente se pide que no sea la misma en todos lados. ¿Por qué se pide que no sea la misma en todos lados? ¿Alguien sabe por qué se solicita eso? ¿O se les da la idea de que no usen siempre la misma contraseña? ¿En el celular o en el correo y en un montón de las cosas? ¿No se les ocurre? Por si se pierde, sí. Lo que sucede es que si alguien nos hackea, por decirlo así, o nos descubre la contraseña. Digamos que le descubre la contraseña de Instagram, ¿ya? Y su contraseña de Instagram era patito123. Alguien se mete a su Instagram y va a ver cuál es su correo electrónico. Va a ingresar su correo electrónico, va a probar la misma contraseña, patito123. Y si entra, también va a tener su correo. Después va a tratar de hacer lo mismo con Facebook. Misma contraseña va a entrar a su Facebook. Entonces, si les descubren la contraseña en un lugar, se las van a descubrir en todas sus redes sociales y en todos los lugares donde tengan su correo. Por eso a veces es bueno tener contraseñas distintas. Por si alguien nos llega a descubrir una, no puedan entrar a todas nuestras plataformas. Luego, nos van a pedir lo otro importante, que es la verificación del teléfono. Y esta hay gente que dice, no, ¿para qué voy a ponerle mi teléfono, cierto? Dejémoslo ahí. ¿Para qué es esto? Google, además de tratar de que no nos robe la contraseña, si nos la adivinaron en un lugar, trata de ver que no se inicie de lugares que son como nuevos o de lugares que son extraños. Por ejemplo, alguien trató de ingresar tu correo en Rusia. Van a decir, oye, mi amigo siempre ingresa de Chile, ¿por qué hablando de ingresar en Rusia? Si ustedes le dieron el número de teléfono a Google, Google le manda un mensaje. Le dice, oye, ¿tú estás tratando de iniciar sesión en Rusia? Y uno le pone sí o le pone no. Obviamente van a poner que no, porque no creo que estén en Rusia tratando de ingresar su correo. Para eso sirve el número de teléfono. Y Google te dice, oye, hay alguien tratando de robarse tu correo. Cambia la contraseña. Haz algo. Actualiza las contraseñas en tu otro lado. ¿Cachai? Te descubrieron algo por aquí. Para eso es el número de teléfono, y por eso también es importante tenerlo con su correo o tenerlo con alguna plataforma como un paso de identificación extra. Si no lo han hecho, traten de hacerlo. Aquí también vamos a tener una dirección de correo de recuperación. Aquí pueden poner el correo de su madre o algún otro correo electrónico que tengan ya. ¿Para qué es este correo de recuperación? O si se les olvida la contraseña, por si alguien sí entró a su correo, pueden pedir que Google les mande a este otro correo una contraseña o una dirección para entrar y cambiar. Es importante también tener este otro correo extra en caso de que se pierda para poder recuperar de forma fácil. Aquí les piden su día de nacimiento, mes, año y alguna pregunta extra que es para poder recuperar su cuenta. Finalmente van a aceptar esta política de privacidad. ¿Qué es la política de privacidad? Que nadie lee, y no creo que nadie lea porque son un montón de páginas. Es donde la empresa nos dice, tú aceptas que la empresa se robe todos tus datos, tenga, no sé, tu alma en un jarro, ¿cierto? Y nosotros le decimos, sí, no importa. ¿Por qué? Porque necesitamos el correo. Hace tiempo se estuvo hablando de WhatsApp que había cambiado sus políticas de privacidad. Son estos contratos que nosotros aceptamos para usar la plataforma. Si Facebook un día cambia su política y dice, todas las fotos que tú subas a Facebook van a ser públicas y Facebook la va a poder vender, nosotros le damos a aceptar. Estamos aceptando ese contrato. La única forma de negar este contrato es no usando la plataforma. Entonces, si no estamos de acuerdo con algo, no deberíamos usar la plataforma. O sea, si nosotros la seguimos usando, estamos aceptando ese contrato, diga lo que diga. Por eso se llaman políticas y nos hacen aceptarlo. O sea, te dicen, tú estás consciente de lo que Google te está pidiendo. Y no es así, estoy consciente y lo acepto. Eso sería lo que vimos en la clase de hoy. ¿Hay alguna duda sobre el correo electrónico, sobre las contraseñas, cómo crear uno? ¿No? ¿En la casa alguna duda? ¿Está todo claro? ¿No? 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 ¿No?